La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca, así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales y estoy seguro va a negar el decreto porque quiere acabar con la vida económica del país, dicen ellos, para llegar con una alfombra roja a Miraflores, pero sobre Venezuela se estamos montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar. Creen que ha llegado el momento, creen que ha llegado el momento después del golpe de Estado en Brasil y toda esta campaña internacional de vela, planes, intenciones, el perfil psicológico que se busca para sensibilizar a la gente del mundo.